Este es el sabor No me vuelvas a decir que no me quieres Se te nota en tu mirar que por mi mueres Tu eres mi esposa mujer con tus palabras Te pido piénsalo bien, ya no desprecies este amor Niña de mi corazón, ya no me mientas, por favor No, ya no me mientas y dime la verdad Sé que tus palabras me quieren lastimar No, ya no me mientas, solo yo en tu mirar Dime que me amas, pues esa es la verdad Música Eres la dueña total de mis sentimientos Debe quererte jamás, yo me arrepiento No agradezco la pasión que por ti siento Vuelvo a pedirte mi bien, ya no desprecies este amor Niña de mi corazón, ya no me mientas, por favor No, ya no me mientas y dime la verdad Sé que tus palabras me quieren lastimar No, ya no me mientas y dime la verdad No, ya no me mientas, solo yo en tu mirar Pues esa es la verdad No, ya no me mientas, solo yo en tu mirar No, ya no me mientas, solo yo en tu mirar No, ya no me mientas, solo yo en tu mirar